Gremios se mantienen preocupados por puntos no consensuados en la mesa tripartita y que fueron incluidos en el proyecto de ley de Mitradel. El Ministerio de Trabajo aclaró que el único objetivo de este proyecto ley es proteger y respaldar a los trabajadores y empresas impactados por la pandemia de forma temporal hasta diciembre. Este anteproyecto de ley marca un ámbito para esos trabajadores suspendidos, aproximadamente 275 mil trabajadores suspendidos y para esas empresas que han sido cerradas por el gobierno nacional. Los mutuos acuerdos es uno de los temas sobre el que los empresarios esperan mayor detalle debido a que no fue consensuado en la mesa tripartita. El concepto de que los acuerdos entre empleador y colaborador tengan que realizarse frente al Ministerio de Trabajo es un tema que no se había conversado en la mesa. Yo diría que esos son los principales temas que vamos a llevar a nuestras posturas y lo que esperamos es que en la asamblea se dé un debate y un diálogo de altura. Por su parte, el sector trabajador insiste en que el proyecto podría reformar el Código de Trabajo de forma permanente. Muchas veces ha ocurrido que se presenta un proyecto de ley y que este sufre modificaciones y alteraciones en los debates de la asamblea y que finalmente termina con una ley completamente distinta. Y que estas medidas que el gobierno señala como temporales pudieran ser pasadas a ser de carácter permanente. Empresarios reconocen que el pago del décimo tercer mes a trabajadores con contratos suspendidos es solidario pero no sostenible. Pero entendamos que si una empresa ha estado cerrada y no ha tenido ingresos, ¿cómo va a pagar 50 dólares por trabajador? Porque parece una cifra, digamos que razonable, pero cuando uno la multiplica entonces por una planilla y pensamos en que la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo eso ayuda a la sostenibilidad de la empresa y de los empleos en este momento? Nosotros hemos sostenido en estas conversaciones de que el décimo es un derecho adquirido y que la suspensión de los efectos del contrato no exime esa responsabilidad. Exime la responsabilidad de pagar salario y de prestar el servicio, pero no exime la otra responsabilidad tal como lo señala el artículo 199 del Código. Todas estas observaciones serán discutidas en primer debate de la Asamblea Nacional. Ciara Morris, Eco News.